¡Ey! ¿Qué pasas, chanería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Máster Trotamundos Y vamos a la campeona, estamos en el episodio número 9, si no me equivoco, de esta serie Y vamos a acabar hoy el mercado de traspasos de invierno Vamos a tener un cambio de jugadores ahora nada más empezar Bastante importante, va a salir Jaquín Fijets del equipo Eh, jugador top, jugador top es el mejor de la plantilla Y va a salir por 66 millones y medio al Arsenal Su sustituto ya está fichado y es León Goretzka Un poco peor, pero, eh, bueno, eso nos ha permitido tener un presupuesto Con el que vamos a traer un jugador más al equipo, o al menos ese es el objetivo Va a llegar Goretzka y la idea es que llegue un extremo ¿Veis el presupuesto salarial? 39.500 ¿Veis lo que cobra Naciña? 44.500 Es decir, nos faltan 5.000 de presupuesto salarial No sé si lo vamos a conseguir Y como no sé si lo vamos a conseguir, también está por ahí Samu Castillejo Que sería mejor opción, pero es que no llega al presupuesto Eh, y como no va a llegar el presupuesto Y con Rafinha faltan 5.000 Que no sé si vamos a conseguir Voy a negociar con otros jugadores Por ejemplo, Bryce Méndez Por ejemplo, Wanderson Eh, además tenemos un par de huecos para negociar Estamos a día 30, ¿vale? Sabéis que el día 31 ya te empieza a consumir horas Entonces, mejor negociar las cosas ahora Y dejarlas preparadas, digamos, para ese último día de mercado A ver, el señor Bryce Méndez Nos costaría 22.400 El presupuesto de fichajes no es un problema Porque tenemos 43 La cosa es el presupuesto salarial Y vemos aquí que Que Bryce Méndez Ve Eh, ve con buenos ojos venir Por 35.000 35.000 es algo que sí me puedo permitir Así que voy a intentar subirla un poco la cláusula 3 años de contrato Y esos 35.000 En principio Bryce Méndez podría venir Y vamos a negociar también con Wanderson La primera opción es Castillejo A partir de ahí, pues iremos viendo según el presupuesto Lo que podemos traer Con Wanderson también ve con buenos ojos venir Eh, podemos permitirnos el presupuesto salarial Eh, podemos además firmarle 5 años Un poco más de la cláusula que ya tiene Y ahí lo vamos a dejar Eh, ahí lo tenemos ya todo negociado Todo preparado Para ese último día de mercado Al que vamos a ir ya Como digo Va a haber un cambio ahora Fijet sale Goretzka llega Y vamos a ver qué ocurre Con el extremo derecho suplente Si es Castillejo Si es Rafinha Si es Wanderson Si es Eh, Bryce Méndez Ojo a la presentación de Goretzka Aquí en rueda de prensa Ojo, ojo, eh Ahí está León Goretzka Va a decir algo No sé si va a decir algo Está firmando contrato Puedo hacer algo Simplemente nos están enseñando esto No parece que pueda interactuar de ninguna forma Vale, quiero mandar un saludo a todos los aficionados del Ajax Estoy muy agradecido por la oportunidad de poder jugar aquí Espero veros a todos en el estadio Vale, voy a omitir porque aquí no vamos a ver nada más Y Goretzka que llega al equipo Es un gran fichaje Es el fichaje más importante que hemos hecho hasta la fecha Y tenemos a Bryce Méndez que ha aceptado Tenemos a Wanderson que ha aceptado Bien, perfecto Perfecto Vale, Fijet y Goretzka Ha habido ahí el doble cambio Y nos hemos metido en el último día de mercado Ya sabéis que aquí Para cerrar cualquier operación O para hacer lo que sea Nos va a consumir horas Vamos a ir viendo lo que podemos hacer Enkelen Camp Kotarski Y creo que este ahora Están a la espera de poder cerrar las renovaciones Renovaciones que tengo que cerrar antes de que acabe el mercado Si no se rompe la negociación Y ahora mismo tenemos 39.500 De presupuesto salarial Wanderson cobraría 34.900 Bryce Méndez 100 euros más Es decir, por 100 euros de diferencia Traería a Bryce Méndez Porque es español Porque es 3 años más joven Y porque entiendo que la curva de progresión Al ser 3 años más joven Pues evidentemente va a ser ascendente Así que yo creo que no me lo voy a pensar mucho más Sinceramente Porque es que no sé de dónde voy a sacar el presupuesto salarial Para llegar a Rafinha O para llegar a Samuel Castillejo Va a llegar Bryce Méndez Necesitábamos un extremo derecho suplente Y va a ser este jugador Y con esos 4.500 que nos sobran Voy a renovar lo que pueda Y digo lo que pueda porque Creo que no voy a poder renovar a los 3 jugadores Vamos a ver El tema renovaciones ¿Quién me renta más renovar? Están los 3 cedidos No sé si tirar por valoración un poco Supongo que sí Tenemos aquí el Encamp Que tiene 70 de media Y que cobraría 1.500 más ¿Vale? Cobraría 1.500 más Es decir, que pasaría Vamos a 4.500 Ah, vale, 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 vale No me lo voy a gastar porque están cedidos Vale, perfecto No me lo voy a gastar porque están cedidos Vale, pues entonces no hay problema Puedo renovar a los 3 y me sobran 4.500 Vale, pues eso Ah, vale Y además renovar el contrato no me está gastando horas Esto antes sí te gastaba horas, eh Pero ahora parece que no Pues... Pues se acabó el mercado ¿Qué queréis que lo diga? Se acabó el mercado Sí, es que no hay más Bryce Méndez que ha llegado ya a la plantilla Y poco más Es que no hay nada más que ver Vamos a cargar el 11 Y en este 11 vamos a hacer cambios Goretz que lo vamos a poner como ha ido centro Y Bryce Méndez parte como suplente, ¿vale? Parte como suplente Aunque en el banquillo El 11 suplente quedaría tal que así De Jong quedaría como el primer y único reserva 11 suplente con Bruno Varela Edson Álvarez Lisandro Martínez Mazraui Bayo Touré Medio para Santa María Labiat 18 Arriba van de Bryce Méndez y Clash Jazz Juntelar de Jong Como digo Primer y único reserva Del equipo Pues... Bien Bien realmente Sí Sí Me convence Me gusta Me gusta como queda la plantilla No creo que sea peor Creo que es mejor de lo que teníamos Sobre todo porque tenemos a Bryce Méndez Que es un Es un revulsivo que no teníamos antes Porque teníamos a Labiat Que puede jugar arriba Pero No es que tenga mucha media Tenemos a De Jong Que más a lo mismo Y ahora sí que tenemos por fin un jugador de banda Que puede jugar en la derecha Puede jugar... Puede jugar en la derecha Vamos a dejarlo en que puede jugar en la derecha Porque como segunda punta tiene poquita media Pero sí puede jugar como media punta ¿Vale? Es un jugador que puede jugar como media punta ¿Vale? Y como extremo derecho Así que bien Jugador polivalente Que creo que nos va a aportar bastante Pues con esto en principio hemos cerrado el mercado Y no porque yo quiera Porque no tenemos presupuesto salarial No de traspasos De traspasos tenemos Pero no salarial Esto no es como el FIFA Aquí Yo no puedo coger Y distribuir El presupuesto Como es de la gana Aquí tengo que Tengo que poner el presupuesto Bueno Tengo que quedarme con el presupuesto Que tenemos Digamos No puedo ajustarlo Para tener Más presupuesto salarial Y poder hacer algún Y poder hacer algún fichaje más En ese sentido es más realista Pero también Es que a la hora de jugar Te limita mucho Te limita mucho Porque tengo 20 millones para fichar Pero no tengo un poco Para pagarle el sueldo a nadie En fin Nos vamos a quedar así ¿Vale? A no ser que llegue una oferta ahora Voy a avanzar de uno en uno A ver si llega una oferta por De Jong Que es el único jugador que está en venta Vamos a ver si llega una oferta por De Jong Y si sale Y si no sale De Jong Pues acabaremos el mercado Sin más 8 horas Vamos a una en una Vamos a una en una A la espera de esa oferta Que nos solucione cosas 6 horas No parece que vaya a llegar nada 5 horas Es que si no me llega ahora Ya no voy a poder negociar La oferta que me llegue Así que o la oferta que me llegue Es muy buena O no voy a aceptar la oferta Esto es así Taliafico el arsenal Mira ni me voy a volver a rechazarlo Voy a avanzar una hora más Porque creo que negociar Te cuesta 2 horas Voy a avanzar una más 3 horas Vale Creo que negociar te cuesta 2 horas Es decir Nos quedaría una libre En la que podría aceptar el traspaso Si no me llega ahora Si no me llega ahora no voy a Si no me llega ahora Voy a avanzar en directo Y os explico por qué Esto es un poco como en el FIFA En el FIFA A falta de 4 horas Se tienen que llegar las últimas ofertas Si te llega una oferta Si te llega una oferta a falta de 3 horas No sirve de nada Porque el juego no tiene tiempo De procesar el traspaso Aquí no es que sea igual Pero bueno Tenemos 3 horas ahora mismo Creo que son 2 las que te consume negociar Es decir Tenemos una oportunidad de negociación No me ha llegado ninguna oferta Pues entonces ya no voy a tener La oportunidad de negociar Porque si negocio Directamente se van a comer Esas 2 horas últimas Y no voy a No voy a poder cerrar el traspaso Por así decirlo Así que nada Voy a pasar completamente Y paso porque Entiendo yo que no voy a recibir Una oferta de primeras Buena En las ofertas Siempre hay que negociarlas Hay que intentar subirlas Siempre tiran ofertas a la baja Y teniendo en cuenta Que hay que subir esa oferta Pues evidentemente Necesitamos 3 horas mínimo ¿Cómo no ha llegado ninguna oferta? Pues nada Pues se acabó el mercado Y nos comemos a De Jong Y ya está Onana Neres Quincy Promes Y otro jugador en el equipo del mes El informe mensual De Jong ha bajado de media De Jong es que De Jong madre mía Que mercado nos ha dado De Jong Aquí tenemos el calendario principal de febrero Con la copa Los cuartos de final Y con la hilo de octavos de champions Los ingresos de enero los tenemos por aquí Y negociaciones fallidas Las que no he cerrado básicamente Vale ¿Qué presupuesto se nos queda? Porque ha acabado el mes de enero Y eso quiere decir Que tenemos un poco más de presupuesto salarial Son 11.000 No es suficiente Vale No está mal Pero no es suficiente A ver Capitán Capitán Dussantadich Que no lo había puesto antes No lo había puesto antes Y necesitamos un capitán Que mantenga un espíritu alto Partido contra el enmen ¿Qué partido vamos a ver hoy? ¿Podemos ver el de cuartos de copa? ¿O podemos ver el de Ida de octavos de champions? El de Ida de octavos es contra el locomotive Los cuartos de copa contra el Groningen El locomotive no es que sea un gran equipo Yo creo que vamos a ver El partido contra el Groningen Vale Vamos a abrir el partido sin Zijic Con Goretzka en la plantilla Con Dussantadich como capitán Y con Dussantadich Que no va a jugar Increíble Vale, es partido para Bryce Méndez Es partido para Bryce Méndez Para verlo en acción Va a debutar Y espero que lo haga bien Claro, espérate El hecho de tener ahora Un solo capitán ¿Qué es lo que hace? Que si yo quito a Dussantadich El equipo se cae Antes teníamos a Zijic y a Dussantadich Y más o menos Podríamos ir apañándolo entre los dos Ahora No podemos apañarlo entre los dos Porque no hay dos Solo es uno Si quito a Dussantadich El equipo se cae Y yo no quiero que el equipo se caiga Así que prefiero poner a Dussantadich mal Antes que el equipo se caiga ¿Cuándo voy a poder rotar a Dussantadich? En los partidos en modo entrenador Los partidos en modo entrenador Van a ser claves Para rotar a Dussantadich Y para tener otros jugadores Que poco a poco puedan ir actuando Como capitanes No es No estamos en una buena situación Esto de los capitanes no es bueno Ya os aviso de que no es bueno para nada Tener solo un capitán Es malísimo 4-0 ganamos al enmen Y sumamos 60 puntos Le saco 12 al Utrecht A ver Que no va a ser un problema ganar la liga El hecho de tener un capitán ahora No va a ser un problema para ganar la liga Pero sí que perjudica Sí que perjudica Porque me condiciona que Dussantadich juegue Así siempre Y sin el casi Es que me condiciona que juegue siempre Tío Porque es que quitar a Dussantadich Es que mirad lo que significa El Espíritu Teniendo un jugador Que aumenta el Espíritu como capitán En 89 El Espíritu como un jugador normal 76 Son 13 puntos de diferencia Con 76 De Espíritu Yo no gano al Groningen Esto es así de simple Por eso digo que Ojo Ojo a esto de los capitanes Que puede perjudicar bastante Bueno Vamos a Santa María Bryce Méndez Que ahora se va a debutar Antes no lo ha hecho por lo de Dussantadich Va a jugar Naviá Más Rawi En el Lateral derecho Si no me equivoco Eitin Venga vamos a meter a Eitin Venga voy a poner a la vea Pues no Voy a meter a Eitin Y yo creo que aquí Aquí lo vamos a dejar Mira vamos a poner a Mayoture también Ahí está 85 de Espíritu Contra el Groningen Y nada Pues Segundo partido Vamos a ver si ganamos al Groningen ¿No? Por ahí casa Pues no Pues no 85 de Espíritu 85 de Espíritu Perdemos Contra el Groningen Segunda derrota De la temporada El anterior fue contra el Utrecht Si no me equivoco ¿No? Pues ahora dudo No sé si fue el Utrecht O la Z Fue el Utrecht O la Z Almar Perdemos Segunda derrota De la temporada Como decía Y Ya lo veis 85 de Espíritu 85 85 y hemos perdido Contra el Groningen ¿No? Deberíamos haber perdido Contra el Groningen En condiciones normales Imaginaos si pongo 76 de Espíritu O si pongo 73 Es que se cae Se cae todo Promise el Buitre Puede ser el Buitre El Buitre era algo dragueño Pero vamos Si se lo quieres poner a Promise Pues se lo pones Pues se lo pones Yo no te voy a decir que no Partido contra el Tuente Partido contra el Tuente Y partidos en el que hay que tener en cuenta cosas Cosas como el Espíritu de Equipo La Dicha ha salido bien Y eso lo vamos a aprovechar Vamos Ya te digo yo Que lo vamos a aprovechar Arriba Hay que quitar a Neres Se me ocurre Poner a la Dicha en banda Con Juntelar como delantero Se me ocurre Me parece lo más lógico 90 de Espíritu 90 de Espíritu poniendo a Juntelar Y después Mira es que a De Jong no lo voy a poner Tío Es que De Jong Es que no te aguanto Es que no te aguanto De Jong Vamos a jugar con la viad Y con este equipo Vamos a enfrentar al Tuente Vale Hay una semana ahora de descanso Eso seguro no va a venir bien Porque ya veis que los jugadores Están bastante cansados Es que hemos tenido partido el día 1 El 4 Y ahora el 7 Tres partidos en una semana Tres partidos en una semana Ojo a eso Vamos a Por el Tuente Y ganamos 5-2 Vale Bien Bien Volvemos a ganar Y mantenemos 12 de ventaja Con el PSV Que es el segundo clasificado En este momento Y de nuevo Nos vamos a enfrentar ahora Al Groningen Y ahora es el momento De que Tadic descanse Vale Porque va a ser bastante importante En los partidos que vienen ahora Que viene el Esparta de Rotterdam Viene el Lokomotivo En la Champions El Heracles El Feyenoord Vienen partidos gordos Y Tadic tiene que jugar Sí o sí Es que no hay más Tadic Rol de líder ¿Rol de líder sube el espíritu? Es que no me A ver No me sé de memoria Los roles que suben espíritu o no A ver Tadic ¿Tú subes el espíritu? Bueno Tadic Tadic tiene el rol de líder Pero el líder no sube espíritu de equipo Tadic Como armador de juego Sí lo sube Bueno Pues vale Pues vale Vamos al partido como entrenador Vale Va a ser el partido que veamos hoy Y va a ser un partido En el que Tadic No va a jugar Está descansado y tal Pero no va a jugar No va a jugar Porque se vienen partidos importantes ahora Y no está descansado del todo Y lo vamos a descansar del todo Vale Vamos a descansar a Tadic Del todo Vamos a poner a bandera en el banquillo Bryce Méndez Vamos a poner a Bryce Méndez en banda Con Neres De falso 9 Santa María En el centro del campo Punto con la viad La viad van de B Doble La doble media punta Vaya Oturé Podría entrar en la izquierda Por tele Pero va a entrar en la derecha Porcelit Taliafico Que por cierto Se ha puesto como capitán Yo no lo voy a quitar No Yo no lo voy a quitar Y yo creo que el equipo así Está bastante bien 71 de espíritu Tenemos la instrucción de falso 9 ¿Verdad? Sí Neres va a jugar de falso 9 Con promes y Méndez por bandas La viad van de B Doble pivote Doble media punta Con Santa María por detrás Como pivote Taliafico Bueno Creo que es un once bastante interesante Tenemos un jugador como capitán Que no es capitán Que es Taliafico Y con esto nos vamos a enfrentar a Groningen En estos cuartos de final De la copa holandesa Y ojo que Groningen Nos ha ganado antes Que no es un partido fácil Vamos con muy poco espíritu Y no está nada Nada hecho Johan Cruyff Arena No pues no sé Johan Cruyff Arena no Eso no es un estadio neutral No sabía yo esto A mí esto me suena raro eh Unos cuartos de final En estadio neutral Esa partida Único sí Pero No sé yo hasta que en punto Esto es cierto Bueno Partida contra el Groningen Groningen Que nos ha ganado antes Es uno de los dos equipos Que nos han ganado En esta era el IBC Y vamos a jugar con Neres Con Bryce Mendez Que va a debutar Lo vamos a ver en modo entrenador Por primera vez Y bueno Pues con un equipo Bastante ofensivo Con el que intentaremos ganar Ojo Neres Que bien Que se ha dado la vuelta Para el portero Promes que tira la segunda Y la saca el portero con los pies Y la saca el portero con los pies Increíble Ojo el centro Atrás Santa María al palo Ojo el balón de Neres Para Promes Que bien que ha tirado Un desmarque Y Promes prácticamente De área pequeña Que tira Y marca el primer gol Estamos arrasando Estamos arrasando En este inicio del partido Y si seguimos así Le van a caer unos cuantos A Groningen Ojo labial Con Bryce Mendez Dentro del área Que tira solo Tío Es que no se Termina de defender bien Las jugadas Tío Está solo Mendes ahora Para tirar También estaba solo Antes Neres Promes Dejad Dejad Muchos Muchos Mucha libertad Dentro del área Y eso Pues lo están pagando Ya con dos goles En contra Acabada la primera parte Vamos con 2-0 At the time Estamos en la sección Esto no lo van a remontar Ni de coña Yo vi la entrada De Van de Beek Dentro del área Que la pone atrás Para Promes Y Promes Que hace el tercero Es que ya Ni lo voy a celebrar Ni voy a gritar Ni nada Porque es que Estamos jugando Muy fácil Se acabó el partido Ganamos 3-0 Al Groningen Gran partido Del equipo Realmente Y Nos metemos En las semifinales Estamos a Bueno No sé si a las dos partidos O tres No sé si a las semifinales A ida y vuelta O no Promes Hombre del partido Pues yo creo que sí Sin duda Si puedo Hombre del partido Promes No sé que le pasa Pero Está dando aquí en el Ajax Un rendimiento Increíble Dos cuartos En decidido En penaltis Curioso Feller PSV Ajax Y Esparta de Rotterdam Somos los 4 semifinalistas A mi me toca Con el Esparta de Rotterdam Vale Creo que es el más débil De los 4 Sinceramente Y realmente creo Que no vamos a tener Ningún problema Para Ganar esta Esta copa Holandesa Vamos a continuar La afición Descontrata con Celis Que sigue sin encontrar Su mejor forma Bueno Pues si tú lo dices Pues será así No sé Bueno Tadich ha tenido descanso antes Cosa que le viene muy bien Porque mira Está Realmente está todo el equipo descansado Pero es importante Que Tadich esté descansado Y veis que el Espíritu Antes El Espíritu estaba en 76 Ahora está en 77 Sube muy lentamente Pero sube Pero sube Algo Algo es algo Vamos a jugar con Con Tadich Por supuesto Con Bryce Mente en el medio ¿Por qué no? Y en el otro medio Yo creo va a jugar Aitin Va a jugar Aitin Adelantando a Mari Y poniendo a Aitin Como medio central defensivo Que es su posición Natural Masjana Voy en defensa También Edson Álvarez Cijuntelar Está en azul Pero ahí se va a quedar Está en azul Pero ahí se va a quedar ¿Vale? 87 de Espíritu Nos enfrentamos al Esparta de Rotterdam Es el partido Anterior Al Locomotiv Sí Sí Va a jugar Bruno Varela Vamos a poner al lateral Suplente Y vamos a poner también Vamos a dar un poco De descanso por ahí A Tagliafico Y a Onana Para el siguiente partido Que va a ser bastante importante Ese partido De ida de octavos De Champions Pero antes este Contra el Rotterdam El Esparta de Rotterdam Que se lleva cuatro Y este es nuestro rival En semifinales de Copa Este es nuestro rival En semifinales de Copa Hostias Es PSV Que se lleva otros cuatro Este es Otro de los semifinalistas Y el otro creo que es el Feyenoord ¿No? No lo sé El Feyenoord Si es el Feyenoord Ha ganado su partido 66 de 72 22 victorias En 24 partidos No está mal No está No, no está nada mal La verdad Locomotivo de Moscú Ajax Ida de octavos De final De la Champions ¿Tendremos roda de prensa Previa o algo? Revancha del Derby Tenemos un partido De Champions De octavos de final Y me vas a hablar Del Derby Es que lo he pasado Es que lo he pasado Porque es que me importa La mierda El Derby Contra Feyenoord Que voy con No sé cuántos puntos De ventaja Que voy con 15 puntos De ventaja No sé si son 15 12 mínimo Pero tú ¿Qué crees que me importa A mí ahora eso? Teniendo unos octavos En finales de la Champions Delante En fin No sé si estáis viendo La plantilla de la Como tío de Moscú Pero tiene a Miranchuk Dos veces Konami Dime que Dime que esto es una broma Konami Dime que esto es una broma Voy a escribirlo Voy a escribir el nombre completo ¿Vale? Para que aparezca Bien Miranchuk Dos Miranchuk ¿Alguien me explica ¿Qué es esto? Uno es No, no A ver si es que son aquí Los hermanos Miranchuk Y yo estoy aquí Flipando sin motivo A ver si es que Ah, que son dos Ah, que son dos Alexei Miranchuk Y Anton Miranchuk ¿Y que son gemelos? La cara la tienen igual Tienen diferente peinado Que son dos Yo estoy flipando Son dos No, no Que son dos Alexei Miranchuk Y Anton Miranchuk Es el hermano gemelo De Anton Miranchuk Que son dos Me acaba de explotar la cabeza Que son dos jugadores No, no Que no es que el juego está roto No, no, no Que son dos Que además uno es zurdo El otro es diestro Los dos media puntas Evidentemente los dos rusos Y los dos jugadores En el mismo equipo En el mismo equipo De Moscú Wow Me acabo de quedar Flipando Pues nada Pues nos enfrentamos A los hermanos Miranchuk Bueno, solo juega uno Solo juega uno Vamos a ver a nuestro once Y ya está Bueno, no me ha salido mal Le he dado descanso antes Y no ha salido bien En cambio Pues sí ha salido bien Porque ha salido en azul Y bueno Pues ha salido en azul ¿Qué más quieres? Ha salido bien el descanso de uno No el del otro Van de Beek Que también ha salido mal Pues va a jugar Marín adelantado Con Santa María Por detrás Y yo creo que no voy a votar a nadie más Podría poner a Itin Pero prefiero a Santa María Que es mejor jugador Podría poner a Lavia Goretzka es mejor jugador Es un partido gordo ¿Vale? Es un partido realmente gordo Martínez antes que Martínez Sí, porque Rubani no lo voy a quitar Yo creo que así nos quedamos 89 de Espíritu Con Tadic Que tiene que jugar Aunque no esté en su mejor forma Y el partido de ida De octavos de Champions Tío Es clave marcar algún gol Porque jugamos fuera Este partido de ida Vamos a ver si lo conseguimos Partido contra el locomotivo 0-1 Vale Pues yo creo que es un resultado perfecto Yo creo que es un resultado perfecto Porque vamos con ventaja Y obligamos al locomotivo A marcar afuera ¿Vale? Obligamos al locomotivo A marcar en el partido de vuelta Y no es fácil No es fácil Que nos marquen gol en casa Antes al Groningen Lo hemos reventado El Groningen nos gana 2-0 ¿Cierto? Pero después en el partido Modo entrenador Hemos ganado nosotros 3-0 Y bastante sobrados Revancha del derbi Mira, es que esto lo voy a pasar Porque es que me da igual El derbi contra Feyenoord ¿Sabes? Es que me da Absolutamente igual Dime lo que quieras Que es que me da igual Neres, Nápoles Eiting Voloria Neres Jugador inteligente Jugador inteligente Sube espíritu Sube ese espíritu Neres Sube ese espíritu Porque si no subes espíritu Me da igual que seas jugador inteligente O que seas lo que te dé la gana Sube espíritu Sube espíritu Neres Vale, bien, bien Un aplauso Un aplauso para Baby Neres Porque ya tenemos Dos capitanes de nuevo Neres Y dos Antadich Bien Primer capitán Antadich Segundo Neres Pero ya con esto Nos permite Hacer rotaciones Y Que no tenga que jugar Un jugador Todos los partidos ¿Vale? Ya podemos ir rotando Por ejemplo En este partido Pues Pues Neres no lo voy a poner Porque está un poco cansado O si lo voy a poner Depende Que hay una semana Hasta el siguiente partido ¿Vale? Así que No No me importa demasiado Que los jugadores Estén un poco cansados Va a jugar Tadic Va a jugar Bayoture Va a jugar Masraui Va a jugar Santa María Sí Es que estaba Estaba ahí mirando El Celic He cogido a Masraui Y me estaba marcando El puesto de central Y este jugador Tiene 62 de media De central Celic ¿Tú de central? 69 No No, pasando Bruno Varela Lo vamos a poner en la portería Y así nos vamos a quedar Creo que es un buen 11 Vamos a poner a Bande Es un jugador importante también Que Que ahora está teniendo Un poco menos de minutos Y nada Con 89 de espíritu Nos enfrentamos al Heracles Y sin más Bueno, aquí hay algo Aquí están las ofertas Estas que comentaban antes Y que no me interesan Realmente ¿No? Creo No Creo que no me interesa ¿O sí? Me interesa El Neres por 57 millones Que es la cláusula Vamos a tener Segunda temporada Con el Ajax Me interesa No sé Voy a echar un ojo ¿Vale? Un ojo rápido Simplemente Posición Extremo derecho Valoración general Mínimo 83 ¿Vale? Mínimo un jugador Del nivel de Neres Y valor de mercado Pues Máximo Si lo vendo por 57 Máximo 60 75 jugadores Aparece Mucho veo yo ahí ¿Eh? Mucho Mucho veo yo ahí 65 jugadores A mí esto me está sonando A uno A mí me está sonando Que Que extremos realmente Son pocos Claro Pero es que no No me vale el valor de mercado Me vale la cláusula Vale Y vemos a Nicolás Pepe Por ejemplo Que tiene un 35 de media Y tiene 55 millones de cláusula Vale, vale, vale Eh, pues Pues sí Si me pagan 57 por Neres Que tiene 83 Y yo pago 55 por Pepe Que tiene 85 Estoy ganando claramente Estoy ganando Porque tengo un jugador mejor Y además les saco ahí Dos millones Que no es mucho Pero Incluso tengo beneficio ¿No? Vamos a negociar Y si pagan la cláusula de Neres Pues Pues adiós Pues adiós Y no por nada Es que hay jugadores mejores Si me pagan bien Yo lo vendo Porque hay jugadores mejores Hey team Es que hey team No sé qué le pasa Tío Que tiene 75 de media Y 4 millones de valor de mercado Es que aquí hay algo que falla Aquí hay algo que falla Y son los valores estos De transfermas que han metido Ya me he quejado varias veces No puedo vender a este jugador Por 4 millones Porque es que este jugador Tiene mucho más valor De 4 millones Este jugador Debería estar rondando Los 15 Los 15 millones Por lo menos Por lo menos los 15 millones Vale Y no hay más ofertas Pues listo Neres puede salir Pues quizás Quizás No voy a decir Que va a salir 100% Pero Puede salir Tiene opciones Tiene opciones De salir Vale Aquí yo había hecho el 11 Vale Sí, sí El 11 estaba ya preparado Para enfrentarnos a Leracles En casa Justo antes del derbi este Que lo estaba anunciando Como si fuese aquí Un super partido Y no es un super partido Que el Feyenoord está quinto Que le saco 20 puntos al Feyenoord Que no es un super partido Entiende eso Konami El super partido Era el del locomotivo Que no estábamos jugando El pase a cuartos del Champions Ese es el partido importante No este del Feyenoord En fin Este partido del Feyenoord Lo veremos en el siguiente episodio Porque este Lo vamos A dejar por aquí Revancha del derbi Vamos a ver la rueda de prensa A ver qué pregunta Debe estar contento Con el buen momento del equipo Antes del derbi ¿Cómo lo afronta? La verdad es que afronta al derbi Con tranquilidad Porque le saco 20 puntos al Feyenoord En realidad era tu deseo de ganar Vamos a decir eso Estamos contentos Con nuestros últimos resultados Y creo que llegamos al derbi En una buena situación Los jugadores solo piensan en el partido Y están convencidos De que nos llevaremos La victoria ¿Algo más? No, nada más Pues ahí se acaba la rueda de prensa Vamos a ver los mensajes Negociaciones con Neres Contra oferta Partido homenaje Vale, partido homenaje Que ya lo veremos Informe mensual 11 del mes Con Neres, Tadic Y Goretzka Ojo, primer mes de Goretzka Y se lleva Está incluido en el equipo del mes Informe mensual Lo vemos por aquí Los jugadores que han subido de media Ninguno del primer equipo Hay alguno cedido Pero ninguno que esté Ahora mismo en plantilla Calenario de marzo Ingresos de febrero Vale Pues Vamos a ver la contra oferta Voy a insistir con los 57 Y poco más Me ha vuelto a ponerlo a 50 No voy a venderlo por menos Mira, 57 y medio Que son 100.000 menos de la cláusula Pero no lo voy a vender por menos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si vendo a Neres Ya tenemos sustituto Es que va a ser PP Que si sale Neres De hecho Voy a meter a PP Si dejo de equivocarme Voy a meter a PP en jugadores listados Para tenerlo ahí presente ¿Vale? Y si Neres se va Llega PP Eso ha sido simple Vale, pues con esto Ya sé que sí Vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós